Para izquierda 3 Bien, a la derecha por Roma 60 por puente Izquierda 3 dentro, larga por Roma Derecha 4 muy larga, se abre Derecha 6 en casa Loma centro a fondo, 60 izquierda 6 Derecha 6 más dentro, izquierda 6 no atajes Derecha 6, gran salto 80, izquierda 5 más por Roma para ojo Izquierda 2 se cierra